Hola, hola, ¿cómo están? Estamos empezando aquí más una presentación a TNB Internacional. Ustedes están aquí con Michel Badaró, brasileño, actualmente viviendo en Lima, pero rodando ahí, viajando todo el mundo. Es un gusto saludarte, saludarles y saludar a los que están en Colombia, a los que posiblemente van a ver este vídeo desde Ecuador, en Chile, en Argentina. En Panamá, entre varios otros países, como Bolivia, México y países donde nuestra empresa está se expandiendo. Hoy vamos conversar sobre oportunidades de negocios, pero antes me gustaría hacer algunas reflexiones con ustedes. Entonces, sin delongas, sin más espera, yo voy a compartir a pantalla de mi ordenador y presentar algunas depositivas y ponerles para pensar sobre algunos temas importantes de la vida. Bueno, quería llamar a ustedes para hacer una reflexión aquí, una reflexión sobre la vida. ¿Cuáles son las cosas que nos agradan, que nos hacen feliz, que nos hacen sentir realizados, sea profesionalmente, sea personalmente, familiar, espiritual, etc.? En esta foto, en esta pantalla, yo puse algunas cosas acá que, de alguna manera, hicieron con que yo tuviese gratitud por las cosas que yo he conquistado. Que cosas simple y algunas otras cosas ni tanto. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en los últimos tres años de viajar para seis países diferentes de conocer parques, de conocer ciudades que son, que eran un sueño para mí en mi infancia, en mi adolescencia. Una vez que yo soy de una familia muy unida. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos fotos acá en Disney World, en New York, es increíble conocer New York, en cruceiros marítimos, en los lugares más distantes del mundo, en los confines del mundo aquí, incluso con mi mamá, mi reina ahí, la persona más importante de mi vida. De manejar carros insanos, carros increíbles, de estar trabajando en equipo, de estar conectado a personas que tienen una mentalidad positiva y totalmente mirada para el futuro, para el éxito profesional. Y eso son cosas que a mí me hicieron me sentir super realizado. Y otras cosas simples, por ejemplo, como simplemente a un martes, a un miércoles, a las 12 de la tarde, yo estar ahí, pedalando, montando en bicicleta, o de estar jugando mi FIFA 2018, asumbrando ali mis equipos, o de hacer la parrilla con mis amigos, por ejemplo, o de simplemente salir teniendo, teniendo ahí un horario flexible, o sea, ser dueño de mi propio camino, ser dueño de mi propia vida. Y ese es un tema que yo quería que ustedes reflexionassem sobre eso. Lo que es importante para ustedes y en la vida de ustedes. Para mí, yo presenté algunas, pero y para ustedes? Lo que sería? Entonces, ¿qué es lo que ustedes irán ver en esta presentación? Imaginen, 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 un negocio que ha formado más de 200 milionarios en los últimos seis años. Es de eso que se trata el negocio que ustedes van a conocer acá, ¿ok? Imaginen un negocio que ha cambiado la vida de más de 200 mil personas y que tiene más de 700 mil asociados. Una empresa que prácticamente construyó en seis años un império y solamente en un país se tornó la mayor organización de este rubro que iremos presentar en todo mi país. Y es así, muy interesante hablarmos que siempre hay una empresa en su país o en el mundo que domina un determinado mercado. Por ejemplo, Coca-Cola es una empresa negaciosa que domina, ¿no? Ella tiene un monopólio, prácticamente, de un determinado mercado que ella conquistó. Lo mismo se pasa para nuestra organización. Nuestra empresa, no necesitamos más provar que es una empresa grande, es una gigante, es una empresa que monopolizó el mercado, se tornando la empresa más grande del país, más grande de Sudamérica y, muy posiblemente, en un futuro próximo más grande del mundo. Acá, en una foto a la izquierda, aquí ya hay algunos peruanos y colombianos, ¿no? Que participaron de la Convención Internacional de 2017, que son eventos que se parecen shows de popstar, de shows de rock, que reúnen 50, 40 mil personas en cada convención. Entonces, estamos hablando ahí, de verdad, de una gigante, ¿no? En 2018, por ejemplo, tendremos ahí una convención, un gran evento para 60 mil personas en un estádio gigante de fútbol en Brasil, el Allianz Parque. Bueno, y hoy yo tengo una misión con ustedes. Yo quiero enseñarles como salir de una vida así, voy a comentar un poquito como era mi vida, un poco aburrida, atrás de un ordenador, de una computadora. Trabajaba todos los días, cerca de 12 horas por día, porque eran 8 horas de trabajo, 2 horas de almuerzo y 2 horas de transporte. Una hora para ir al trabajo y una hora para regresar. Tráfico, mucho estrés, una carga de trabajo muy fuerte, muy intensa y exigente. Y un jefe, mis amigos, que les comento, yo daba buenos días para él, él respondía buenos días para quién. Eso pasa, no sé si pasa contigo, pero pasaba conmigo. Entonces, yo tenía algunas cosas que yo quería cambiar en mi vida. Para una vida así, una vida de libertad. Eso es lo que yo buscaba aquí, el castillo de Harry Potter, en Orlando Universal Studios. Un viaje increíble, donde tú vives ahí, una fábula, una fantasía mismo. Acá, en Miami Beach, un mar ahí, lindísimo. Acá abajo, un viaje a Cancún, cruceiro con amigos, entre otras cosas que podemos vivir. Y principalmente, rodar todo el mundo ahí con amigos, ¿no? Nacer amigos, amistades dentro de un equipo. Trabajar con alegría en personas que están 100% buena vibra con todo lo que está por venir. Bueno, ¿y por qué las personas no logran muchas veces la vida que les gustaría tener? Entonces, quiero compartir con ustedes lo que yo hice. Personalmente, yo estudié mucho en mi vida. Empecé a estudiar con los 15 años de edad muy fuerte, porque postulé para un colegio técnico en Brasil, en una universidad pública, una universidad federal, donde yo cursé el curso técnico de química. Salí de ese colegio a los 18 años y empecé entonces a estudiar física. Fueron cuatro años de curso y después que inserí el curso, como el mercado pagaba un poco mal para un físico, para un profesor, etcétera, yo empecé entonces a estudiar ingeniería de control de automación. Fue un curso que abrió mucho mi mente, yo tuve un crecimiento personal increíble, pero, ¿cuál es el problema? Yo seguí todos los pasos que mis papás, ellos me enseñaron, ir o estudia, para cuando crecer, hacer una buena universidad y después conseguir un buen empleo. Pero lo que es que pasó, se les imagina, ¿no? Cerca de 70% de los alumnos que se graduan hoy día, no trabajan en sus respectivas áreas. Y muy aparte de eso, no sé si ustedes saben acá, Brasil entró en una crisis profunda en los últimos cinco años. No está muy mal, pero estaba en crisis, ¿no? El mercado se cerró un poquito y cada vez menos empresas estaban ofreciendo empleo en las áreas que yo buscaba trabajo, principalmente en áreas de ingeniería, en la producción, en la automatización electrónica. Entonces, me quedé ahí desempleado como una gran parte de la población brasileña. Para que ustedes tengan una idea, Brasil hoy día tiene cerca de 20 millones de desempleados. Imaginem eso, es casi la población de Perú, de Ecuador, es la mitad de la población de Colombia, por ejemplo. Entonces, es mucha gente necesitando de cambiar. Claro que el brasileño no pasa dificultad porque él acaba dando una manera, encontrando una manera de trabajar allí, por fuera, haciendo trabajos informales y ganando, haciendo sus ganancias. Entonces, una vez que estudiamos, que invertimos tiempo, a veces invertimos miles en plata para sacar el título, para hacer los ciclos, para estudiar, comprar los libros, el transporte, y principalmente la cosa más importante de nuestras vidas, que es el tiempo. Invertimos tanto tiempo y muchas veces no entramos en nuestras áreas. ¿Qué está errado en eso? A veces también encontramos, sí, trabajo en nuestras áreas, pero el sueldo no alcanza. El sueldo es menos de lo que esperaba. O a veces tendremos ahí un problema mayor, que es la exigencia muy grande del cargo. Entonces, a veces yo conozco, por ejemplo, personas que son jefes en la área de producción, ingeniería, por ejemplo. Esas personas, ellas tienen un buen sueldo, pero ellas no tienen vida, no tienen tiempo para sus familias. Ellas están siempre llenas de trabajo, con mucho dolor de cabeza y un nivel de estrés muy grande. Entonces, ¿cómo salir de eso? Quiero contarles lo que es que yo descubrí. Muy importante que empreender es el mejor camino. Yo quiero compartir aquí con ustedes cómo fue mi vida en el emprendimiento. Yo trabajaba para el gobierno, yo postulei para el gobierno cuando salí de la universidad, del primer curso, y trabajaba ahí, tendría un trabajo instable, super estable, y con sueldo aproximadamente de 2.500 soles. En dólares, estamos hablando ahí de 750 dólares. Bueno, este sueldo, él pagaba mis cuentas como soltero, pero él no me traía proyecciones para tener, por ejemplo, una casa en Brasil, por ejemplo, para tener una familia. Yo necesitaba aumentar mis ganancias y empecé a buscar paralelamente cosas para hacer. Y una cosa que yo era terrible, una cosa que yo no sabía hacer de manera ninguna era vender algo. Una persona muy tímida, muy académica, muy tímida, pero yo hablé, necesito de plata. Y hoy yo hago otra universidad, también lo hice, hoy yo busco alguna otra cosa, pero yo necesitaba dinero para ayer, yo necesitaba urgente de plata. Yo quería comprar mi caro, quería comprar mi departamento, quería tener una calidad de vida mejor en mi país. Empecé entonces a aprender a vender. Empecé a vender de puerta en puerta ropas, artículos de moda, como gafas, lentes, perfumes, entre otras cosas. Y con el pasado tiempo, empecé a percibir que mis amigos se interesaron por lo que yo estaba haciendo, vendiendo, y me preguntaron, por ejemplo, si podrían trabajar conmigo, si podrían me ayudar a vender aquellos productos. Y yo empecé a ganar de mi esfuerzo individual y también del esfuerzo de estas personas. Entonces yo descubrí primero el camino para empreender. ¿Cuál era la dificultad? Yo necesitaba estoquear productos, estocar productos. Yo necesitaba tener una dedicación muy... ...y principalmente necesitaba de plata, necesitaba de mucho dinero invertido en las cosas que yo manejaba. Tendría un riesgo muy grande y cualquier variación en el dólar o en la moneda de mi país, por ejemplo, yo tendría problemas por trabajar con estos productos. ¿Ya? Bueno. Y después, buscando formas mejores de empreender, yo descubrí el mejor camino para lograr éxito con el emprendimiento, que es el marketing de relacionamiento. Y es de eso que vamos hablar aquí. Yo quiero que ustedes, a partir de ahora, prestem bastante atención, porque esta presentación puede cambiar completamente su estilo de vida, puede traer mucha calidad de vida en un futuro muy pronto para ustedes. Bueno, vamos a hablar entonces de la economía conectada, la nueva tendencia de mercado global, mundial. Ustedes, va a tener algunos errores acá de castellano, pero perdón a ustedes, el próximo prometo ahí que estará 100% arreglado, pero ustedes creen que ganan el dinero que mereces. Una pregunta, ¿ustedes ya imaginan, por ejemplo, quedar en el mismo trabajo por toda la vida, hasta que consiguen, entonces, que conquisten la jubilación, por ejemplo? ¿Te imaginas en la misma profesión, en la misma empresa, para el resto de la vida, con el mismo sueldo? Y después que tú pagas tus cuentas, ¿cuánto dinero te sobra para lograr tus sueños? ¿Cuál es el flujo de carga? ¿Cuánto dinero sobra para ahorrar y, por ejemplo, hacer un viaje con la familia en fin de año? ¿O comprar un carro? ¿O cambiar de carro? ¿Mejorar el coche que tiene? ¿O mejorar tu casa? ¿Hacer una reforma, etcétera? ¿Y si te alejas de tu trabajo, por ejemplo, tiene una enfermedad, o quebra una pierna, alguna cosa pasa ahí. Si te alejas de tu trabajo por seis meses, ¿de dónde sacarias dinero para tu sustento? Pensa en estas preguntas. Si las preguntas son no para la mayoría de estas preguntas, yo quiero que ustedes prestem bastante atención, porque vamos traer soluciones para eso. Los emprendedores encuentran soluciones para las cosas. Entonces, el negocio del siglo XXI. Quiero presentarles aquí el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki. A la izquierda tendremos empleados e independientes, y a la derecha tendremos dueños de propios negocios, de empresas e inversionistas. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas? El empleado, el trabaja, el dedica su tiempo. Deja me poner aquí en la letra. El empleado, el empleado, el dedica su tiempo por un sueldo. Y el independiente, lo mismo, ¿no? El independiente es lo mismo. El cambia su tiempo, un taxista, un dueño de una peluquería, etc. Son personas, un dentista. Son personas que trabajan para sí propio, pero dedican 100% de su esfuerzo para tener un sueldo. Y el dueño de un gran negocio. El gerencia un equipo de personas que trabajan junto con él y generan varios ingresos de diferentes fuentes. Por ejemplo, en la tienda de zapatos hay vendedores que venden los productos, tienen sus sueldos, pero el dueño de la tienda gana una comisión sobre cada vendedor. Entonces, él tiene una renta de apalancamiento, una renta apalancada. Grave este nombre, apalancamiento. Y los inversionistas aprendieron, entonces, a hacer el dinero trabajar para ellos. El dinero llama más dinero. Y sabe operar bien el dinero también hace con que el dinero trae más dinero. Y vamos hablar, principalmente, de ser un empleador siendo dueño de su propio negocio. Tendremos, entonces, la mejor oportunidad del mercado. Nuestro negocio es basado en seis pilares de negocio, siendo el mejor modelo, la mejor empresa, los mejores productos del mercado, la mejor causa, el mejor plan de marketing y el mejor soporte. Sobre el modelo, nuestro modelo se trata de la economía conectada, se trata entre venta directa y marketing uno a uno, marketing personal, donde hacemos construcción de la fortuna basada en los hábitos humanos, las cosas que la gente ya hace todos los días. Por ejemplo, cuántas veces en nuestra vida hacemos publicidad, recomendamos en un restaurante, en una comida, alguna cosa para un otro amigo. Entonces, viendo eso, mirando eso, empresas con una estrategia inteligente adoptaron ahí un redireccionamiento del mercado consumidor a través de las relaciones interpersonales. Y los más grandes especialistas del mundo, de ese mercado, recomendan nuestro negocio. Entonces, tiene acá, por ejemplo, Robert Kiyosaki, que es empresario, investidor, autor de libros que son bestsellers, como Padre Rico, Padre Pobre. Porque tengo certeza que algunas personas que están viendo esta presentación ya conocen este libro. Es un libro que expande la mente, que hace prácticamente un lavado cerebral. Ele transforma nuestra mente para nos tornarnos personas diferentes en la manera como vemos el éxito, el dinero, etc. Tendremos aquí inversionistas, empresarios famosos, como Donald Trump, como Anthony Robbins, como Silvio Santos, que es un empresario brasileño muy famoso. ¿Y cuál es la idea? La idea es, en marketing de relacionamiento, ser el dueño de su propio negocio, trabajar sin jefe y sin empleado. ¿A quién gustaría eso? Sin productos estocados, teniendo horarios flexibles para un trabajo, puede ser ejecutado paralelo a su plan A. Es un negocio meritocrático, quien trabaja más gana más, simple así, sin preconceito, sin experiencia anterior, traiendo entonces un estilo de vida y principalmente generando renta residual, que es aquella renta que recibe, por ejemplo, cuando tiene un departamento alquilado. Es un dinero que recibe, mismo cuando no está jambiando, no está trabajando. Interesante, ¿no? Empresas que utilizan este modelo, por ejemplo, tenemos el Uber. ¿Ya pararon para pensar que el Uber es la mayor frota de taxi de todo el mundo? ¿Y cuántos carros Uber tiene? Cero carros. Uber no tiene carros ninguno. Ella simplemente conecta motoristas, condutores a pasajeros. Y, por ejemplo, domicilios.com acá sería Glovo en Perú, sería... ¿Cuál empresa hay por ahí? Lá hay aquellas empresas que entregan comida por aplicaciones de teléfono. Imagina que estas empresas, ellas tienen varios restaurantes, ellas venden varios tipos de comida, ¿y cuántos restaurantes ellas tienen? También, ninguno. Y ellas ganan comisión por cada plato vendido. Imagina. Y el Trivago, que son los hoteles, ¿no? No tiene ningún sequer hotel y es la mayor red de hoteleira de todo el mundo. Si tú quieres alquilar un cuarto en un hotel en Colombia, en Argentina, en Chile, en Bolívia, en Brasil, en cualquier uno, tú vas a ir al Trivago, Trivago va ganando sus comisiones. ¿Y cuántos hoteles Trivago ha construido? Cero. Ellos simplemente conectan las personas a sus hábitos personales y a servicios que están buscando. Y el Grupo Renaudet hace lo mismo. Entonces, una manera súper inteligente de generar negocios. Sobre la mejor empresa. Imagina una empresa familiar, pasada de generación a generación, sólida, que tiene 30 años de historia. Una empresa que fue fundada desde el cero, por esta pareja aquí, el señor Francisco de la Rodríguez, y que los hijos, los hermanos acá, los hijos cada uno tiene un papel fundamental, un papel importante en el proseguimiento, en la empresa. La empresa familiar trae los valores, los costumbres cristianos, los valores de una familia. No es una empresa que es dinero por dinero, es una empresa que piensa en ayudar al próximo, y eso es muy importante. Una empresa que ha ganado miles de premios en Brasil. Son varios premios. La empresa ganó como mejor empresa BBGSA en Brasil en 2016. Ganó el mismo premio, la actualidad cosmética, en 2017 también. Ella está posicionada en la media tradicional, en la TV, en periódicos, etc. Ganó la empresa de Elanio dos veces. Tiene su oficina corporativa, una eficiente logística y una fábrica moderna tecnológica de más de 12 milímetros cuadrados en Jundiaí, São Paulo, Brasil. Nosotros hoy somos una empresa expandida por todo el país con más de 450 franquicias. Y si ustedes entran aquí en este sitio, ABF, Asociación Brasileña de Franchising, o simplemente entran en Google y ponen allá. ¿Cuál es la franquicia más buscada en Brasil? Traduce eso para portugués, ok? ¿Cuál es la franquicia más buscada en Brasil? Ustedes van a ver que existen empresas como McDonald's, como Subway, como en Brasil, Boticário, Cacau Chocas e Chocolate, y otras franquicias muy famosas, pero la número uno en busca, la empresa, la franquicia, que es más buscada por inversionistas para tener sus propios negocios AT&B, que estaba en todo Brasil, es hoy la franquicia más deseada y más buscada. Acá en Lima ya tendremos una franquicia y Bogotá también, en Colombia, tendremos una franquicia. Es igualito a esta imagen que ustedes están viendo acá, es una tienda, una oficina, tanto corporativa, cuanto de estoque de los productos que vienen de la fábrica, de la empresa. Bueno, imagina una empresa que está posicionada en todas las mídias, por ejemplo, en telenovelas, en periódicos, tiene su propia equipo de voleibol, patrocinó, auspició ahí, Rally Dakar, Moto Velocidad, varias revistas, entre otros temas muy importantes. Ahora, yo quiero hacer una visión de futuro aquí para ustedes. Imagina ustedes trabajar localmente, ustedes trabajan en Peru, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Bolívar, en Chile, no sé, donde esté en Sudamérica, o hasta en Norteamérica, cuando nuestra empresa estuviera por allá. Imagina ustedes, que ustedes trabajan en local, y la empresa empieza a que se expande, y ustedes empiezan, por ejemplo, a tener redes en otros países, negocios en otros países. Es el caso, por ejemplo, que está pasando conmigo. Yo tengo negocios en Brasil hoy, estoy creando negocios en Ecuador, en Chile, en Peru, y en Colombia también. Entonces, imagina un día que va a haber, por ejemplo, japoneses acá, que estarán associados al tu negocio, que van generar ingresos para tu negocio acá en Sudamérica. Este día va a llegar. Hoy día ya estamos en seis, en prácticamente seis países aperturados. Aperturamos recién el Ecuador, el Peru y Colombia, Colombia y el Perú ya están un poco más avanzados. La empresa está avanzando a pasos largos en estos dos países. Ecuador, sí, está avanzando. Bolívia, posiblemente, en el próximo mes, hasta la final de 2018, estaremos implementando tanto Bolívia como Argentina. Y es importante mencionar que solo en Brasil, la empresa conquistó grandes hechos, y es la empresa número uno, que domina el mercado, que tiene prácticamente el monopólio de este segmento que trabajamos. Entonces, sobre el grupo Renaudet, hoy, el vende más de un billón de dólares anual, y eso representa más que la somatía de todas las empresas del mismo segmento de marketing y relacionamiento de Brasil. Por ejemplo, en este gráfico tendremos aquí la empresa A, que es la segunda empresa que más fatura en Brasil en este mercado, que fatura 50 millones de dólares. En cuanto al grupo Renaudet, nuestra empresa fatura un billón de dólares, 700 mil consultores, está en seis países. A hecho, a efecto de comparación, la más grande empresa del mundo, que es norteamericana, está en más de 150 países y fatura 14 millones de dólares, siendo 6,3 millones de consultores expandidos por todo el mundo. Esta empresa está empezando por Sudamérica, entonces, latinos aquí, la esencia no es norteamericana, la esencia es de nuestro pueblo, de nuestra gente, un negocio nuestro que está se expandiendo a toda velocidad. Sobre los productos, nuestra empresa es exitosa en siete segmentos, siete rubros de alto reconsumo, productos de alto giro, que la gente usa normalmente en el día a día, como cosméticos, maquillaje, de perfumería fina, higiene personal, tina infantil, bebés, niños, etc. Tina de bienestar, cuidar de la salud, de la forma física y de performance deportiva, productos para atletas. Por ejemplo, cosméticos, tendremos todos los productos de uso básico, como rabones, como rabones, shampoos, sérums, cremas, anti-arrogas, cremas redutoras, entre varios otros productos. Son más de 700 productos en el catálogo de la empresa. Hay un mix gigantesco de productos. Maquillaje, son más de 200 itens de maquillaje de altísima calidad, productos que compiten con las más famosas marcas del mundo, como MAC Cosmetics, entre otras marcas que tienen sus nombres, es muy fuerte, son productos de alta calidad. Perfumería francesa, importada, embasada en Brasil, pero a precio de perfumería nacional. Eso es muy importante. Y no detiene los mejores perfumes del mundo. Y cuando hablo eso, no hablo porque trabajo para, represento la empresa. Yo hablo eso porque la empresa gana todos los años el premio del mejor perfume brasileño. Y en 2016, por ejemplo, ganó el mejor perfume latinoamericano con la empresa Midnight, que es un perfume increíble para mujeres. Hay también perfumes ganadores para varón, y entre otros productos. Y vean que calidad de embasca, como es bonito la presentación de la empresa. Hay también hiriene personal, productos que usamos todos los días, de uso diario, de altura en consumo. Hay línea infantil, para bebés, para niños. Hay también una línea extensa de productos de bienestar, productos para salud, cálcio, colárrenos, agua de coco, energizantes, tés funcionales, batidos para barrar de peso ou para ganar massa magra, multicomplexos vitamínicos, ômega 3, entre otras decenas de productos. Tendremos también una línea deportiva, oi, quien no busca, por ejemplo, un ruminacio, ¿cuántas personas no están en ruminacio, haciendo sus deportes? Y la suplementación ayuda mucho a ellos a encontrar, a alcanzar, entonces los resultados que están buscando. Entonces, percebamos que son rubros de alto río, de alto reconsumo, produtos que tienen bastante mercado y que están en rubro cierto para quien quiera hacer mucho volumen en sus negocios. La causa cierta. Imagina una empresa que para cambiar la vida de las personas piensa también en la responsabilidad social. El primero paso para cambiar el mundo es ayudar al próximo. Entonces, una empresa que ayuda los niños carentes en las favelas, en las regiones carentes del Brasil y ahora también con proyectos en Perú, en Colombo, etc. Una empresa que trabaja con responsabilidad ambiental, con, no sé la palabra, tal vez reciclamento y también no prueba sus productos en animales. Eso es muy importante. La mayoría de las empresas de cosméticos prueban sus productos en animales, que es una cosa que a veces fere muchas personas. Una responsabilidad económica también. Y sobre el plan de marketing. Ahora vamos aprender a ganar plata, vamos aprender a cambiar de vida, vamos aprender a tener el estilo de vida que nos gustaría. Y el más interesante, en tiempo parcial, paralelo a su plan A, sobre nuestra empresa, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la TNV? Ella es responsable por la logística, o sea, ustedes no necesitan ser la logística de la empresa, ni administración, ni contabilidad, ni producción de productos, la empresa ya produce estos productos, esto no compite a ustedes como empresarios, pago de comisiones, eventos y entrenamiento, oficina virtual, todo eso la empresa ofrece. Y el franquiciado, nosotros que hacemos el microfranquiciado, compartimos el producto y posicionamos la marca en el mercado de forma profesional y organizada, y ordenada, donde seremos capacitados por eso. Entonces, nosotros, consumo propio, consumo familiar, reventa de productos, demostración de productos o regalos. Y son tres formas de pago. Primeiro punto, el consumidor inteligente. Acá en nuestro negocio simplemente, si no queremos, por ejemplo, comprar un determinado perfume, un determinado creme, un determinado, un determinado producto que nos encantó, un negrisante, un batido, etc. Perdón. Imagina que yo quiero comprar este producto con un distribuidor, por ejemplo. Yo voy a tener un precio, va a tener su ganancia, yo quiero comprar este producto en la tienda, va a tener un precio, va a tener un costo. Y si yo puedo comprar entonces este producto directamente en la empresa, directamente en la fábrica, con simplemente un kit de negocio, una inscripción, un kit de negocio de 35 dólares, solamente esto. Yo ya consigo, entonces, un descuento de 40% de descuento para comprar directamente en la fábrica. Entonces, imagina, voy a ahorrar bastante, porque voy a comprar un batido, por ejemplo, que a veces yo pagaba ahí, haciendo una convención rápida card, yo pagaba 40 dólares, 50 dólares en batido, ahora yo voy a pagar mitad de eso, voy a pagar 20 dólares, 25 dólares, entonces un precio mucho más accesible en un producto que yo ya consumía. Un perfume, por ejemplo, a veces yo compraba perfumes importados a 140 dólares, 120 dólares en Brasil. Ahora, imagina que yo compraba ese mismo perfume con la caridad, a veces mejor, más tiempo de fijación, por 25 dólares, 35 dólares, mucho mejor, ¿no? Bueno, segunda forma, entonces, es ser un revendedor de la marca. Aquí es para quien le gusta la venda directa o para quien quiera aprender a trabajar con la venda directa, para generar ingresos extras. Nosotros, como distribuidores, como revendedores, trabajamos con 100% de ganancia. Este es el mayor porcentaje de ganancia de todo el mercado. No hay empresas en el mercado que tú ganas 100% de ganancia siendo un distribuidor. Generalmente, existen empresas donde tú ganas 100%, pero necesitas ser obligatoriamente un mayorista. Y mayoristas, ustedes saben que necesitan invertir, estocar, y tener mucha inversión en la empresa. En nuestro negocio, no, en nuestra empresa, cualquier producto como revendedor, tú vas a tener, entonces, un 100% de ganancia. Hay ejemplo, a quien le gusta vender, por ejemplo, si vende un perfume por día, todos los días, al fin del mes, con 30 días, tú ganas entonces 696 dólares, o sea, casi 700 dólares por vender un producto por día. Imaginem eso, que interesante, mis amigos. Digamos que entonces es un profesional capacitado, un profesional que frequentó los cursos, las capacitaciones online, las capacitaciones presenciales y practicó. Y vende entonces dos perfumes al día. Chega a ganar libre 1.392 dólares. Pida a ustedes, invita a ustedes para que hagan la conversión para la moneda local de ustedes. Acá para Perú, por ejemplo, eso acá representa más de 4.000 soles. Entonces, mucha plata, es mucho dinero, se vive bien solamente con la venta. Ahora, digamos que usted no es un vendedor, no le gusta mucho la venta, pero sus amigos de universidad, sus amigos de trabajo, consumen estos productos y simplemente en usar los productos de AT&T, la gente va mirar, va a perceber los beneficios que traen ustedes, sin el olor, sin la textura de la piel, sin el cabello que está más bonito, sin el maquillaje que la mujer está usando. La gente va a preguntar naturalmente, de manera orgánica, ventas van a ser hechas y digamos, por ejemplo, que está sumando 500, 700, 900 soles, más de una venta extra que tú no contabas con él. Multiplica eso por un año. ¿Qué vas a tener de ventaja, por ejemplo, al final del año con biarras, alguna cosa así? Entonces, la tercera forma y el negocio como un todo, aquí viene la cereza de pastela, aquí viene lo que va atraer, la libertad y la calidad de vida que ustedes están buscando, que ustedes desearan y que ustedes principalmente merecen, porque Dios nos dijo que venimos en esta vida para prosperar, vamos aprender a prosperar con AT&T. Nos tornamos entonces un embarrador de la marca, o sea, vamos posicionar la marca, construyendo equipos y con ese desarrollo del equipo, ganando entonces un percentaje sobre el movimiento de estos productos que estas personas o van vender o van consumir. Entonces, se trata de formar equipos. A parte de eso, ganamos bono viaje, viajamos y ganamos bono carro también. ¿Cómo funciona el sistema? Cada producto en AT&T, él genera puntos, él marca puntos. Los puntos, ellos van se transformar en dinero, en viajes, en premios. Entonces, imagina que el primer día tú entras y tú generas un primer pedido de 1.200 puntos. Un ciclo tiene 30 días hasta el último día tú vas hacer, en el próximo ciclo, una manutención de 200 puntos. Entonces, el negocio se trata de eso. El primer pedido, 1.200 puntos y una manutención, un mantenimiento mensual de 200 puntos. Es muy sencillo. Entonces, imagina que ustedes empiecen a desarrollar líderes, desarrollar personas que van a ser ventas y que van a ser consumo. Este equipo acá de vendedores, de reclutadores, supervisores, estas personas aquí hacen parte de su empresa, de su negocio. Y cuando ellos están trabajando, por ejemplo, imagina que este personaje acá, esta persona está en Brasil, esta persona está en Japón, esta en Estados Unidos, esta en Portugal, esta en Colombia, esta en Perú. Imagina que sobre el movimiento, sobre la compra, sobre la venta, sobre el consumo, sobre los regalos, va a ganar un percentaje en hasta nueve niveles sobre todo el volumen de ventas. imagina eso, mis amigos, es simplemente una manera de se convertir a dueño de una gran empresa que va a crecer en nueve niveles acá de funcionarios, entre comillas, de personas que van, entre ellas, hacer negocios, y todo eso va a generar para su empresa mucho, mucha renta residual, muchos ingresos extras, y eso sí va a traer libertad, porque mismo si tú se afastas aquí, su equipo, su organización construída, o sea, su mayor patrimonio, continúa generando plata, continúa generando volumen de productos y así generando volumen de dinero para tú mismo, para tu negocio. Entonces, imagina que acá ustedes van subir una escala, una escala de un plan de carrera, pasando por la construcción, formación de liderazgo, hasta tener un estilo de vida libre. Entonces, empezó a construir su negocio, empezó con dos personas, ya logra el nivel master, y el master tiene un promedio de ganancias de 200 dólares, ayudando las personas de su grupo a también desarrollar en sus redes, o sea, para que ellos también ganen plata, usted va subiendo en la escala, entonces, promoviendo a plata con 400 dólares, a oro, que son 15 mil puntos, a 650 dólares, a safiro, mil dólares, esmeralda, 2 mil dólares, imagina una renta extra, mis amigos, de 2 mil dólares, como estaría la vida de ustedes ahora, una renta extra, aparte del trabajo, siendo que, por lo menos en mi país, poquísimas personas ganan 2 mil dólares o más, poquísimas personas, un diamante, 3 mil dólares, un diamante elite, 5 mil dólares, un doble diamante, 8 mil dólares, un doble diamante elite, 12 mil dólares, un triple diamante, 20, increíbles, 20 mil dólares, todos los meses por la producción de la empresa, y hasta el imperial diamante, que son 30 mil dólares, hay niveles más altos que eso aún, incluso nuestro mentor, la persona que nos capacita, que nos ayuda, que nos apoya, nos soporta, incluso con este programa de entrenamiento que se llama Felipe Moraes, es una persona que está muy cerca de nosotros y está arriba del nivel imperial diamante, está en imperial 12 estrellas, que vamos comentar en otra ocasión. Bueno, aparte, los ejecutivos Oro y Zafiro aparecen en campanhas, surgen campanhas en la organización donde las personas ganan entonces viajes para el resort, los esmeraldas y diamantes, aparte de tener su sueldo todos los años, ganan un cruceiro todo pagado por Renaudet. Y para que ustedes tengan una idea, en el primer año, el primer cruceiro con muy poco tiempo de apertura acá en Perú, 40 personas de Perú y Colombia ya viajeron para el cruceiro de Brasil y cerca de 8 mil personas estaban en ese cruceiro en este año de 2018. Un diamante elite, aparte de ganar 5 mil dólares mensuales, una renta ahí de los sueños y a Madrid también gana tres horas de lujo por la costa brasileña todo pagado por la empresa. Estas vacaciones, reconocimiento, vacaciones todos los años pagados, es un regalo de la empresa para ustedes como líderes, como promotores, como embarradores de la marca. Dobles diamantes, viajamos a Cancún con nosotros en ese paradiso ahí. Dobles diamantes ganan un promedio de 8 mil dólares mensuales, haga la conversión para la moneda locale que ustedes van a sorprender la cantidad de plata que gana acá. Dobles diamantes elite, aparte de ganar 12 mil dólares meses, ya gana ahí un bónus caro, ya gana una BNB, ya compra ahí un super caro de lujo ahí. Y es impresionante, yo quiero mostrar aquí, solo en equipo de Felipe Moraes, seis personas ya lograron ese nivel y ganaron esa BNB, ese super carro ahí. Estas personas son reales, si ustedes ponen en Facebook, en Instagram, ustedes van a encontrar todas esas personas, incluso, ellas siempre están vendiendo a Peru, a Colombia, etc., para traer capacitaciones e enseñarnos los pasos que brilharan. Los triples diamantes, ¿no? De equipo de Felipe, acá, Talita, Breno, Iênio, también son personas que lograron ahí un éxito muy grande, ¿no? A parte de Carlos viaja todos los años para Disney y tiene un promedio mensual de 20 mil dólares y el imperial diamante que ya entra en un estilo de vida único, ¿no? A parte de ganar mucha plata, acá en Perú ya formó el primer imperial, en Colombia está camino de formar el imperial, en Ecuador también en los seis meses, en los últimos meses estaremos ahí también con imperiales ya en Ecuador. Y el imperial también ganó ahí una lunch rover, ¿no? La lunch rover. Entonces yo quiero hablar sobre estos números, ¿no? Cuando hablamos sobre estos sueldos altos, estas ganancias altas, sobre estos carros, sobre estas cosas, lo que pasa es que nos sentimos tan errados de resultados así que no creemos. Pero yo quiero mostrar para ustedes que no fue uno, dos, tres personas que fueron a Cancún, no fue uno, dos, tres BMWs, BMWs, que la empresa pagó, no. Foran 3 mil personas en Cancún, más de 500 personas en Disney, más de 300 personas en Europa, más de 45 personas en Tahiti, más de nueve, un cruceiro marítimo con todo pagado por la costa brasileña. Amigos, estamos hablando de personas que vivían en provincia, que vivían una vida muy humilde, que siquiera sonhaban un día en conocer el mar, porque Brasil es un país muy grande y a veces la persona ni siquiera piensa que un día va a viajar y va a conocer el mar. Personas que han viajado para un cruceiro de lujo, vivir una vida de rico allá durante el viaje. 229 BMWs entregues, pagadas 100% por la empresa, quitadas. 102 Land Rover, 102 carros de altísimo lujo, nueve Porsches, una Lamborghini para el número uno de la empresa. Eso es único. Y formó, dentro del Club de los Milionarios, más de 200 personas comunes, simples, independientes del sexo, de la edad, de la profesión, lograron, ya alcanzaron más de un millón en fatoración acumuladas dentro de la operación AT&D. Y miran los números de personas graduadas, de personas ranqueadas aquí en nuestra organización. Son 62 mil masters, 51 mil platas, más de 17 mil euros, acá en Perú está lleno de euros, en Colombo también yo tengo varios testimonios de la, muchos euros, más de mil sáfiros, 100 esmeraldas, más de 6 mil diamantes, más de 6 mil personas, a través de este negocio simple, ganan más de 3 mil dólares de renta extra, de renta residual mensual, más de 500 diamantes elite, más de 700 dobles diamantes, más de 30 dobles diamantes elite, y más de 100 imperiales, más de 100 triples, y más de 70 imperiales diamantes. Esos son números extraordinarios, son números increíbles. Es la mayor empresa de lejos de toda Latinoamérica. Ella prácticamente monopolizó el mercado brasileño y ella seguramente va monopolizar el mercado en toda Sudamérica. Ella va ganar mucha fuerza, porque tiene grandes ventajas, por ser un negocio muy simple, por ser una marca muy sólida, por ser una marca que pensa en la gente y que simplemente tiene algo diferencial. Sobre soporte, yo quiero acá parar un tiempo en esta pantalla, en esta diapositiva para ustedes. Mis amigos, nuestro negocio se trata mucho más de productos, se trata mucho más de una oportunidad de venta, es mucho más que eso. Acá ustedes van a participar de un sistema educativo, de formación de una profesión altamente lucrativa. Ustedes van a participar en un equipo de personas, de líderes, que, somando la experiencia de ellos, son más de 200 años acumulados, somados de experiencia, y estos líderes comparten estas experiencias de forma gratuita. Aparte de enseñarnos a generar plata, generar dinero, ingresos, a aprender una nueva profesión, nosotros trabajamos como familia, trabajamos en equipo, y eso no tiene precio, porque son personas enfocadas en un objetivo común, que es ayudar al próximo, a mejorar la vida familiar, a vida de los suyos, de la familia de ellos, y principalmente, ayudar a las personas y sus equipos a crecer, a lograrem sus éxitos. Entonces, nuestra empresa investe bastante, investe demasiado en capacitaciones. Tendremos la Universidad Renaudet, participamos, entonces, de entrenamientos presenciales, virtuales, que son exclusivos para los consultores. Por ejemplo, el próximo domingo, tendremos aquí, a través de la Universidad de Léxito, con Felipe Moraes, tendremos el Diamante Junior, que estará ahí, haciendo una excelente capacitación para nosotros, eso ya hace parte del negocio, ya hace parte de este desarrollo. Para personas que están en Perú, en nuestra organización tendremos capacitaciones quincenales, presenciales, y tendremos reuniones semanales también, que van enseñando a cada uno de ustedes a ser empresarios, posicionar en la marca y a generar en volumen. Entonces, capacitaciones de desarrollo personal, capacitaciones en productos, en ventas y varias otras cosas que van ayudarlos a cumplir tus propios sueños. Hay programas específicas para mujeres de empoderamiento, programas de empoderamiento femenino, de desarrollo de liderazgo, marketing personal, trabajando en las redes sociales, productos, ventas. O sea, si tú eres un varón, hay una esposa que a veces está en casa, que no puede trabajar por causa de los hijos, que son, a veces, muy chiquitos, o algún problema está desempleado o vice versa. Aquí la mujer, ella va a poder, entonces, desde su propia casa, es claro, haciendo los entrenamientos, las capacitaciones, poder ayudar en los ingresos mensuales en la casa, va a poder ayudar en las despesas en la casa, eso es muy importante, y principalmente se convertir en una líder, una persona independiente, una empresaria, poderosa, empoderada, una persona que hace la diferencia en la vida de su familia. Y cuánto costa, eso es muy cómodo, hacer parte de la mujer. La mujer es el negocio más cómodo de todo el mundo. Es el negocio donde tú eres. Es el dueño es el propio negocio, tú trabajas con renta apalancada y tiene una barrísima inversión. ¿Cuánto costa para ser parte de la rinodera? Con 35 dólares tú ya se converte, por ejemplo, ya adquire algunos productos, quer dizer, kit de negocio, cada país tiene su kit de negocio diferente, por ejemplo, en Ecuador son dos produtos, en Peru es un kit de negocio con flipchats, materiales de apoyo de la empresa, etc. Y en Brasil también otros productos, entonces, depende del país. Entonces, 35 dólares tú ya consiguen entonces, se tornar un consumidor inteligente. Una persona que ahorra, en vez de comprar con un catálogo un producto directamente con un vendedor de la marca, ya ahorra comprando entonces con 40% de descuento. Eso trae, de verdad, para mí, un ahorro muy grande. Porque solo en perfume, en cosméticos de mi casa, por ejemplo, lo que gastamos toda la familia, claro, 400, 350 soles por mes, eso barró muchísimo se tornó un consumo mucho más, mucho más, mucho menor, mucho, ahorramos mucho con eso. Entonces, tendremos el combo apropiado que es necesario para adquirir ahora, para ser parte, para se tornar un embarrador de la marca, para generar volumen. Y hacemos una inversión, entonces, de 735 dólares que son ya convertidos en una cantidad de productos. 1.220 dólares en productos, o sea, ya ganamos con nuestra inversión. Los productos pueden ser elegidos, cualquier producto que quiera, entonces, tú puedes, por ejemplo, se especializar en vender aquel producto que más vende, que más tú crees que tiene mercado en su mix paga por inscripción, nada de esto, tú paga por, tú invete en productos. El valor convertido en productos son de 200 puntos mensuales, entonces, para mantener su negocio activo todos los meses, la producción mínima personal debe ser de 100 dólares mensuales, muy tranquila, muy suave, simplemente con consumo familiar y simplemente con amigos, etc., ya mantenemos nuestra empresa, entonces, imagina un negocio súper tranquilo como este, después de la manutención mensual, ustedes pueden hacer pedidos ilimitados de productos con 50% de descuento. Ahora, quería aquí llamar ustedes, entonces, para refletir en una última cosa, imagina que ustedes planten, por ejemplo, sembren allá sandía, esperan, por ejemplo, correr, no sé, frescas, eso no va funcionar, entonces, Einstein, Albert Einstein dice una frase muy importante, la insanidad es continuar haciendo las mismas cosas, esperando tener resultados diferentes, y nosotros, en nuestra vida, trabajamos así, entonces, lo que presenté aquí para ustedes hoy, es una manera, una herramienta, que si ustedes tienen actitud, tienen la mente abierta para nuevos retos, nuevos desafíos, y principalmente, quieren se conectar a personas exitosas, personas que están teniendo una calidad de vida muy alta y ser mentoreada y auxiliada por estas personas y hacer trabajo en equipo, en familia, desarrollar una nueva profesión, ustedes van salir hoy día de acá con el grupo que no debo en la cabeza, pero no van simplemente abandonar esta presentación, ustedes van buscar quien les vindo ahora, en este momento, no van perder ningún minuto más, y vamos inscribir hoy en el negocio, van empezar a hacer, van tomar la acción, la decisión que va cambiar la vida de ustedes, que van a hacer ustedes prosperar, yo quería dejar claro que me pongo a disposición a siempre mantenerlos con información, a los que están en Perú, estarán en contacto con nosotros, y será siempre un placer estar con ustedes, nos vemos en los mejores eventos de la empresa, en las mejores convenciones, en los mejores cruceiros alrededor del mundo, en Cancún, en Disney, nos vemos en lo mejor de esta vida, un fuerte abrazo a ustedes, mi nombre es Michel Badaró, y fue un gustazo estar hablando con ustedes, usem, compartan, den me gusta, comenten, es un placer estar siempre aquí más una vez con ustedes, fuerte abrazo, nos vemos, tchau, tchau, cuidem-se.